Hoy lunes 28 de marzo, bienvenidos a su noticiero de la prensa gráfica, soy Ángela Medina. Las vacaciones terminaron y a continuación les presentamos las noticias más desacadas de este día. La construcción del túnel en el Redondel Masferrer con un 20% de avance y el galón de gasolina subirá hasta los 19 centavos de dólar. A cinco meses de iniciado el proyecto, la construcción del nuevo túnel en el Redondel Masferrer ya tiene un 20% de avance de acuerdo con el MOV y FOBIAL, quienes verificaron las obras de construcción. Felipe Rivas, director de FOBIAL, aseguró que ya está terminada la bóveda de 127 metros y se ha avanzado en la pared de salida sur del túnel. La gestión del tráfico se mantendrá como ha sido hasta la fecha, sin cierres totales en el sector y únicamente con paso restringido. Las autoridades aseguraron que el tráfico se entregaría en agosto de este año. Y pongan mucha atención a la siguiente información y es que el Ministerio de Economía anunció este lunes que a partir del martes 29 de marzo el precio del galón de combustibles aumentará hasta 19 centavos de dólar. Esta es la segunda alza en los combustibles después de varios meses de reducciones que oscilaban entre 1 y 3 centavos de dólar. La gasolina especial subirá 18 y 19 centavos, por lo que el galón costará hasta 2.71 dólares, mientras la gasolina regular incrementará su costo entre 17 y 18 centavos y el diésel subirá 6 y 7 centavos de dólar. Los precios se mantendrán vigentes desde el 29 de marzo hasta el 11 de abril. Y 42 rutas del transporte colectivo que circulan en San Salvador y Soyapango modificaron sus recorridos a partir de este lunes debido a un proyecto de revitalización del centro histórico y el paso exclusivo del CITRAMS. En San Salvador se han construido 24 nuevas paradas de buses y el cambio atañe sobre todo a aquellas rutas que ingresan por la Cuarta Calle Oriente y la Segunda Avenida Sur y la Avenida España. Mientras en Soyapango 19 rutas evitarán el paso por la Avenida Rosario Sur para dejarlo como uso exclusivo para la primera ruta alimentadora del CITRAMS. Cambiando de información, la Policía Nacional Civil registró 173 homicidios durante el periodo de vacaciones comprendido entre el 19 de marzo hasta el domingo 26. Esta cantidad refleja 17 víctimas más que las reportadas en la Semana Santa del año pasado. El día más violento según la policía fue el lunes 21 cuando 28 personas fueron asesinadas y el día en el que se reportaron menos asesinatos fue el domingo 27 con 9 casos. La PNC informó que los datos del domingo reflejan una disminución si se comparan con los días previos cuando en promedio fueron asesinadas 23 personas cada día. Y no se pierda nuestro noticiero G de Deportes porque Milton Jaco nos informa desde San Pedro Sula todos los pormenores del partido que enfrentará la Selección Nacional de El Salvador ante Honduras este martes.